Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino, en un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz, y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo, somos tu pueblo. Cómo el Señor nos sostendrá en medio de las pruebas y las dificultades. Cómo ese poder renovador estará obrando en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Bendito sea mi Dios. Qué lindo compartir este tiempo en que saludamos este año, saludamos a nuestro Dios, saludamos con la frente en alto, esta fe bendita que papito Dios ha puesto en nuestro corazón. Todo está a punto, todo está listo, estamos transmitiendo 8 de la mañana este culto dominical asoma. Para que usted tenga, mi hermano, mi hermana también, esa posibilidad de rendir homenaje y alabanza al Señor desde su casa, tempranito, pudiendo de esa forma hacer lo primero que se debe hacer. Levantarse y decir, papito Dios, lo primero es rendirme ante ti y depositar mi vida y la vida de mi familia juntos en el existir de nuestro país también en tus manos, papito precioso. Recuerde que además de estar transmitiendo en vivo en esta mañana, puede usted además vernos luego en la repetición a las 12 del mediodía, también a las 14 horas y a las 17 horas. Y en cualquier momento en nuestra página de Facebook puede encontrar el culto ahí subido, en cualquier momento también en nuestra página web y a través de YouTube vamos a estar transmitiendo. Mi querido, mi querida, de todas las maneras, que la alegría, que el gozo, que la rendición, la devoción al Señor se vea en todos los momentos. Muy bienvenido, muy bienvenida. Iniciamos así, como debe de ser, colocando un fundamento bíblico a este culto de adoración. Mi querido hermano Franklin, adelante. Bendito el Señor, mis hermanos, y aquí está la palabra de Dios para este tiempo y para nosotros. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Lucha. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Oh Señor. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias. Gracias, gracias Señor y gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí Y vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial Y puedo entrar confiadamente ante ti Señor Gracias, gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Oh Señor, oh Señor, oh Santo Dios Te damos gracias, gracias, gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Señor y gracias, gracias Señor Y gracias mi Señor Jesús Canto ¿Por qué? Si está usted acompañado de su familia Que lo escuchen ¿Por qué estás tú agradecido? ¿Por qué estoy yo agradecido? Empiece a hablar, empiece a agradecer Empiece a ministrar su presencia Con un sacrificio de júbilo Y de alabanza Nuestros queridos hermanos y hermanas Que así han querido expresarlo También nos han escrito Y tenemos mensajes de gratitud Y de alabanza que ponemos Depositados al altar del Señor En este culto Adelante mi hermano Franklin Mi hermana Mirna Menoscal Muy buenos días Nos dice Gracias mi Padre Porque tú eres bueno Amén Por tus misericordias Cada día Gracias Señor Por todo lo que tú me das Y también Por lo que no tengo Cuán grande y maravillosa Son tus obras Digna de toda alabanza Gracias por la vida La salud Los alimentos Y sobre todo Tu alimento De tu palabra Gracias Papá Habla del Salmo Número 100 Que dice Cantad alegres Adiós habitantes De toda la tierra Servida Jehová Con alegría Venida ante su presencia Congregación Amén Amén Aleluya Mi hermanita Margarita Guerrón Nos dice Doy gracias al Rey Del Universo Que todo gobernante Y autoridad Se arrodille de corazón Ante ti Gracias por ayudar Al necesitado Y al afligido Nos hace referencia Al Salmo 72 11-12 Todos los reyes Se postrarán Delante de él Todas las naciones Le servirán Porque él librará Al menesteroso Que clamare Y al afligido Que no tuviere Quien le socorra Mi hermana Marianita Zambrano Dice Mi Dios de amor Cómo no darte gracias Si me has dado Un día más de vida Gracias porque tengo salud Porque tengo a mis hijos Tengo a mi familia Señor Tú eres mi ayudador Eres mi fortaleza Mi consuelo Y eres el Padre Que me dio la vida Y nos habla Del Salmo Número 29 Hermoso Tributada Jehová Oh hijos de los poderosos Dada Jehová La gloria y el poder Dada Jehová La gloria de vida A su nombre Adorada Jehová En la hermosura De la santidad Hermoso Que están en los que están Que están en sus benditos caminos Sea a ellos toda la gloria Y la honra A ti mi Señor Mi Rey Mi todo Aleluya Bendito sea el Señor Mi hermano Enrique Castillo Dice Quiero darle gracias a Dios Por sus bendiciones La vida La salud El trabajito Todos los días Que Él nos llena de bendiciones Para todos los que conforman Este medio de comunicación Para los que queremos dar gracias Al Padre Celestial Bendito sea el Señor Gracias mi hermanito Efesios 6.18 nos dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu Y velando en ellos Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Aleluya Amén Mi hermanita Maritza Isabel dice Doy testimonio De la presencia De nuestro Padre Celestial En mi vida Sobre todo En momentos difíciles Él se ha manifestado Cuando se lo busca Con amor Y de todo corazón De claro sanidad En mi vida Y Él De su mano amorosa Me va a levantar Amén Como dice Esaías 41.10 Mi Padre me habla siempre Y me dice No tengas miedo A nada Ni a nadie Yo soy tu Dios Y siempre estoy contigo Amén Y te doy fuerzas Y te llevo De mi mano Bendito el Señor Así que esa es la manera Esa es la forma Esa es la manera En que adoramos Mi hermanita Y lo está haciendo usted también En casa Siga Siga usted también No se quede Mientras escucha Lo único que queremos Es animarle El pueblo de Dios Hace extensiva Estas oraciones De gratitud Para que usted Haga ese ejercicio Desde su casa también Amén ¿Qué más tenemos Mi hermanita Julia Mi hermanita Julia dice Toda la gloria Alabanza y honor Son para el Señor Bendito sea papito Dios Porque Él es bueno Y santo Misericordioso Con su creación Agradezco Por un nuevo día Lleno de su inmenso amor Que nos da la paz Y la confianza En Él Y Él es nuestro Padre Amado celestial Aleluya Santo Mi hermanita Yolanda Señor Tú eres la fortaleza De mi vida Ayúdame a seguir adelante Dame Señor Tu bendición Porque Tú eres Mi salvación En Ti Señor Espero todos los días De mi vida Que seas lámpara A mis pies Para no tropezar En piedra Serás Tú Quien me lleve De Tus benditas manos Guiándome en Tus caminos Y gracias Señor Porque estás siempre A mi lado Gloria a Ti Bendito sea Señor Aleluya Y mi hermana Sarita dice Pongo mi vida A Tu servicio Señor Bendito sea el Señor No será mucho Pero te lo entrego Todo hoy Amén El hacer Tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y Tu ley Está en medio De mi corazón Bendito sea el Señor Cuán precioso Dios Es Tu misericordia Porque contigo Está el manantial De la vida Santo Bendito Dios ¿Qué tal mi hermana Pati? Entonces Le ofrecemos al Señor En una oración Todas estas acciones De gracias Amén Oh bendito Dios Cómo no darte gracias Cómo no alabarte Cómo no bendecirte Cómo no glorificar Tu nombre Señor En este nuevo tiempo Papito Dios Donde hoy recibimos Tu palabra Papito Dios Para ser renovados Una vez más Papito Dios Porque estamos agradecidos Por todo Por todo lo que nos has dado Señor Lo bueno Lo malo Porque todo ha sumado Señor Para nuestro crecimiento Papito Dios Y hoy empezamos Señor Un nuevo tiempo En acción de gracias Entrando por los atros Y las puertas En acción de gracias Dándote Gracias Papito Dios Alabándote Padre Santo Y reconociendo Que Tú eres El Dios Todopoderoso Gracias Gracias Señor Recibe la alabanza Como naufragante A Tu presencia Y diciéndote Que te amamos Señor Y aquí estamos Para Tu servicio Papito Dios Gracias Señor Gracias Señor Nuestro Pastor Lo confesamos Bendito Señor El Señor Es mi Pastor Nada Me faltará Y el Señor Es mi Pastor Pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Y me guiará Por sendas de justicia Por amor A su nombre A su nombre El Señor Es mi Pastor Y nada Me faltará Y el Señor Es mi Pastor En pastos delicados En pastos delicados Él me hará descansar Y junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará 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 Mi alma Confortará Me guiará Por sendas de justicia Me guiará por sendas de justicia Oh, Tú eres mi pastor, nada me faltará Oh, Señor, oh, sí, Señor Nada me faltará Con tu aguas de reposo, con tu aguas de reposo Me pastorará, confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre, Jesús Ver decidido ser nuestro Cautivado, Señor Gracias, papá Y grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande Y tu fidelidad incomparable es Y nadie como Tú, bendito Dios Y grande es tu fidelidad Y tu fidelidad es grande, Señor Y tu fidelidad incomparable es Y nadie como Tú, bendito Dios Y grande es tu fidelidad 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 Pastor comprometido Tú eres un pastor que da la vida Por sus ovejas Lo demostraste, Señor Y por esa garantía, Señor amado De Tu obra al redimirnos Nosotros te bendecimos Te adoramos, te exaltamos Y confirmamos Que si Tu presencia no va con nosotros No damos ni un paso No queremos vivir ni un día más Si Tú no estás con nosotros Tú eres nuestro pastor Tú nos conduces Tú nos das reposo Y si tenemos que atravesar desafíos Tan difíciles como sombríos De muerte Santo, Tu Espíritu va a reconfortar Nuestro corazón Y nos dará valor No tendremos miedo Y podremos, Señor, conquistar Cualquier obstáculo, prueba o desafío Tú eres nuestro pastor fiel Te bendecimos Te adoramos, papá Amén Gloria al Señor Querido, querida Qué lindo empezar así Declarando estos salmos al Señor Estos cánticos que nos invitan a nosotros A firmar nuestra fe Usted tiene desafíos Dios Ya sabe cuáles son los desafíos Que vamos a enfrentar Algunos de nosotros ya los sospechamos Por algunas planificaciones Que hemos hecho de la vida Y queremos compartirle Que como ministerio También nosotros en la Soma Visión Tenemos desafíos Desafíos nuevos Desafíos distintos Por ahí los tenemos planificados Pero todos los ponemos delante del Señor Y el Señor mismo será quien nos conduzca Querido, querida Cada vez estamos más animados a confiar en el Señor Y a confiar que su Santo Espíritu Está tocando corazones de verdaderos adoradores Ya no queremos nosotros Apenas pedir contribuciones Ayuditas No, no, no Queremos gente que se ofrende De vida Que se ofrende de tiempo Y que ofrende también sus recursos ¿Cómo es lo que el Señor busca Que nosotros le amemos y le adoremos? Con todo el corazón Con toda la mente Y con todas las fuerzas Por eso, querido, querida En este tiempo de desafíos Que tenemos como ministerio Junto a usted Porque este ministerio Nos pertenece a todos nosotros El pueblo de Dios en el Ecuador Esos desafíos Dios mismo los conoce Y van a ser también invitaciones de fe Para cada uno de nosotros Le cuento rápidamente Para que nosotros podamos entender Los principios bíblicos Que determinan cómo funciona El Reino Eterno Le invito para que brevemente Usted recuerde este suceso Frente a un desafío que había Una multitud que había estado Ávida de aprender el mensaje Del Evangelio de boca de Jesús Llegada la tarde Ya sintieron hambre Empezaba a caer el atardecer Y entonces los discípulos de Jesús Le dijeron Mira, este mundo de gente Está con hambre Diles que ya se vayan Y el Señor Jesucristo Les lanza un tremendo desafío Que es el desafío Que nosotros tenemos Como ministerio En la Soma Visión Y queremos compartir con ustedes Hay mucha gente Que necesita comer Comer comida verdadera Comer comida buena La comida del Espíritu La palabra del Señor Y para eso nosotros Necesitamos muchos recursos Los discípulos se asustaron Ante el desafío Que les plantea Jesús Denles ustedes de comer Empezaron a hacer cuentas De pronto agarraron las moneditas Y dijeron Esto no alcanzaría para nada No sabían qué hacer Frente a semejante desafío Pero mire que interesante En el Evangelio de Juan Cuando todos estaban preguntándose ¿Qué vamos a hacer? Andrés Uno de los discípulos Dice Era hermano de Simón Estoy en el versículo 8 Del capítulo 6 de Juan Y uno de los discípulos Le dijo Aquí está un niño Que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados pequeños Pero ¿Qué es esto Para tanta gente? ¿Qué es eso tan poquito Esa ofrendita tan sencilla Para un desafío tan grande? Es la pregunta que ellos hacen Entonces Miren lo que sucede Cuando nosotros Lo sencillo No lo subestimamos Sino que lo valoramos Cuando sabemos En qué manos Los depositamos Bendito sea mi Dios Jesús Tomó esos panes Y esos peces En sus manos Y Él Como sumo sacerdote Ofrece Eso ante el Padre Celestial Aleluya En gratitud Y en alabanza Y empieza a repartir Los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados Y comieron más De unas 15 mil personas En ese momento Se cuentan Solo Los hombres Pero entre hombres Niños y mujeres Debieron haber sido Por ahí 15 mil Y saben Lo más milagroso Y portentoso De esta actitud De valorar Lo pequeño Pero ponerlo En las manos Correctas ¿Sabe lo que resultó? Al final Dice Recogieron Pedazos Todos los pedazos De esos Apenas 5 pancitos De cebada Y los 2 pececitos Que habían comido Llenaron 12 cestas De lo que había Sobrado Querido, querida Usted y yo Necesitamos valorar Valorar Ese esfuerzo Que hacemos No interesa En el reino De Dios La cantidad Dios no mira La cantidad Dios mira El corazón Y si es un corazón Adorador Valora Aquello que está Ofrendando Y eso que está Ofrendando Cuando se valora Se pone en las manos Correctas Usted necesita Tener discernimiento Para saber Donde está poniendo Esas ofrendas Que esa ofrenda Esté colocada En las manos De Jesús Nosotros como ministerio Hacemos lo propio También Porque nosotros Estamos siendo Parte de esos discípulos Asustadizos Diciendo Y ahora ¿Qué hacemos? Con tanta necesidad Y con tan pocos recursos Pero nos unimos a usted Y nos ofrendamos Nosotros también Y juntos Ponemos esa ofrenda Sencilla En las manos Correctas Aleluya En las manos De Jesús Jesús Suplirá Esa adoración Perfecta Ante el Padre Para que alcance Y sobre pan Para todo Aquello corazón A toda aquella alma Hambrienta Y sedienta De la verdadera Comida del cielo Aleluya Juntos Juntos Mi hermano Mi hermana Por la gracia La página web Ahí están publicadas Si no puede hacerlo Llámenos al teléfono Nosotros le vamos a atender Y le vamos a guiar Como usted Puede hacer El depósito De esa ofrenda De esos pancitos De ese pescadito Puede ser sencillo No pasa nada En el reino En el reino de Dios Es bien valorado Cuando es de un corazón Agradecido Corazón auténtico Santo Y juntos Podemos ponerlo En las manos Correctas Para que papá Dios Multiplique eso Y alcance Y sobre Y abunde Padre bendito Y Dios de gloria Aquí está tu pueblo Señor Comprometido Y además Voluntariamente Porque no es Señor amado Persuasión humana Es el Espíritu Santo Que golpea la puerta Del corazón De tus hijos Y de tus hijas Que se vuelven generosos Y se dan Sin medida Ni restricción Aleluya Porque saben Bendito Dios Que las manos Correctas Vale la pena Invertir Bendito Dios La vida Y así hacer equipo Contigo Jesús Para dar de comer A una multitud Aleluya Bendito sea tu nombre Ponemos entonces Estos recursos Señor amado Bien valorado Señor Porque es un acto De adoración De nuestra parte Los ponemos En tus manos Jesús Tú harás Bendito Dios Esta misma función Sacerdotal Del pasaje bíblico Dar gracias Al Padre Por los recursos Y el Padre Hará lo suyo Multiplicarlos Para que alcance Sobre Y abunde En gran manera Para tu obra En el poder Tentoso nombre De Jesús Lo creemos Mi Rey Amén Aleluya Amén Gloria al Señor Y como somos un medio Que ama el mensaje De Jesucristo Ama el Evangelio Siempre usted va a notar Que está en el corazón De nuestro culto El mensaje de Jesús El Evangelio Que Él nos predicó Nos proclamó Y en este Preciso momento Vamos a escuchar El Evangelio De Jesucristo Que nos va a motivar Y nos va a guiar También En la predicación Del Evangelio Mateo Capítulo 9 Versículos Del 1 al 17 Mateo 9 Versículos Del 1 al 17 Aprovechamos Que tenemos Estos recursos Tan lindos Para poder Escuchar la lectura Animada Por este video Atento Porque es Jesús Quien está hablando A nuestro corazón Adelante Subió Jesús A una barca Cruzó al otro lado Y llegó a su propio pueblo Unos hombres Le llevaron un paralítico Acostado en una camilla Al ver Jesús La fe de ellos Le dijo al paralítico Ánimo hijo Tus pecados Quedan perdonados Algunos de los maestros De la ley Murmuraron entre ellos Este hombre blasfema Como Jesús Conocía sus pensamientos Les dijo ¿Por qué dan lugar A tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil? Decir Tus pecados Quedan perdonados O decir Levántate y anda Pues para que sepan Que el hijo del hombre Tiene autoridad En la tierra Para perdonar pecados Se dirigió entonces Al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y el hombre se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La multitud se llenó De temor Y glorificó a Dios Por haber dado Tal autoridad A los mortales Y glorificó a Dios Al irse de allí Jesús vio a un hombre Llamado Mateo Sentado a la mesa De recaudación De impuestos Sígueme Le dijo Mateo se levantó Y lo siguió Mientras Jesús Estaba comiendo En casa de Mateo Muchos recaudadores De impuestos Y pecadores Llegaron Y comieron Con él Y sus discípulos Cuando los fariseos Vieron esto Les preguntaron A sus discípulos ¿Por qué come Su maestro Con recaudadores De impuestos Y con pecadores? Al oír esto Jesús les contestó No son los sanos Los que necesitan Médico Sino los enfermos Pero vayan Y aprendan Qué significa esto Lo que pido De ustedes Es misericordia Y no sacrificios Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Un día se le acercaron Los discípulos De Juan Y le preguntaron ¿Cómo es que nosotros Y los fariseos Ayunamos? Pero no así Tus discípulos Jesús les contestó ¿Acaso pueden estar De luto Los invitados Del novio Mientras él Está con ellos? Llegará el día En que se les quitará El novio Entonces Sí ayunarán Nadie remienda Un vestido viejo Con un retazo De tela nueva Porque el remiendo Fruncirá el vestido Y la rotura Se hará peor Ni tampoco se echa Vino nuevo En odres viejos De hacerlo así Se reventarán Los odres Se derramará el vino Y los odres Se arruinarán Más bien El vino nuevo Se echa en odres nuevos Y así ambos Se conservan ¿Qué bendición Empezar este nuevo año Dándole gracias A nuestro papito Dios Alabándole Bendiciéndole Expresando toda nuestra vida Hacia él Qué hermoso Es poder recibir La palabra Leer la palabra Alimentarnos De esa palabra Este año nuevo Qué hermoso ¿No es cierto? Mire Cada inicio De año La humanidad Hace un análisis De lo pasado E intenta Ponerse metas Muchos guiados Por las costumbres Del mundo Hacen rituales Para que el próximo año Haya prosperidad Salud O llegue ese amor Esperado Empresas también Hacen estrategias Para poder alcanzar Nuevos retos Nuevos Emprendimientos En fin Sueños Y anhelos Que mediante un ritual Quieren alcanzar Pero nosotros Los hijos De Dios Cada día Tomamos las misericordias De Dios Y por medio De su palabra Somos Renovados Y no necesitamos Rituales Sino necesitamos La presencia Del Señor Cada día Cada momento Cada instante No Esperar Al año Viejo O un nuevo Año Para nosotros Ser renovados Sino que ser Renovados Cada día Para tomar Lo nuevo Del Señor Cada día Cada momento Mire Mire Que necesitamos Entonces Para nosotros Los hijos De Dios Ser renovados Para que la palabra De Dios Que es viva Que es eficaz Entre a nuestro corazón A nuestra vida Como esa espada De dos filos Que necesitamos Mire Vamos a la palabra Usted tiene que tener Ahí su Biblia Para ir nosotros Leyendo con usted Mateo 9 17 Que nos dice La palabra Dice Ni echan vino Nuevo En odres Viejos De otra manera Los odres Se rompen Y el vino Se derrama Y los odres Se pierden Pero echan el vino Nuevo En odres Nuevos Y lo uno Y lo otro Se conservan Juntamente Mire Jesús siempre Hablaba En parábolas Para traer El reino De Dios Pero con un lenguaje Conocido Para esa época Para Traer arrepentimiento Para que nosotros Tengamos fe Y nosotros En estos tiempos También la aplicamos Para que nosotros Podamos entender Y comprender El propósito De Dios En nuestras vidas Y mire aquí Esta palabra Por medio De esta palabra Jesús Nos da a entender Que un odre De alguna manera Representa Nuestra vida Enfatiza Que el odre Viejo Ya no puede Ser usado Para el vino Nuevo Porque se rompe El vino Era colocado En estos Recipientes Llamados Odres Pero este vino Se fermentaba Y hacía Que el odre Se expandía Entonces Ya no podía Servir Para otro vino Mire Que era un odre Un odre Eran recipientes Donde se depositaba Vino Aceite O agua Y eran Bolsas de cuero De cabra O de carnero Entonces Eran vaciados Y estos Estas bolsitas Eran colocadas En los ríos Para que el agua Que fluía Vaya limpiando Este odre Luego de ser lavados Eran colocados Bajo el sol Para ser secados Pero quedaban Muy duros Entonces Necesitaban De un aceite Para ser Ablandados Mire Ahora nos hacemos Nosotros la pregunta Hágase usted La pregunta ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Tal vez como un odre viejo O es un odre nuevo Recibiendo lo nuevo Del Señor Para este nuevo tiempo Vamos a ver Las características De un odre viejo La identidad De un odre viejo Sabe de Dios Pero no sabe Quién es ¿Por qué? Porque sus ojos Están puestos En el mundo Están puestos En los problemas En las dificultades ¿Cómo es la relación Del odre viejo Con Dios? Lo anhela Pero su naturaleza Impide Encontrarlo Cada día No logra Renovarse Porque tiene Pensamientos negativos Y su corazón Y su corazón Está lleno De dolor De amargura Resentimiento Falta de perdón Ira Y se ha acostumbrado A vivir con eso Lleno de todo eso Incluso Hay falta de perdón Hay una herida Producto de un proceso Duro y difícil Que tal vez usted pasó O hay también Culpa Producto de una mala decisión O culpa de un pecado Realizado Y ahí está esa herida Esa herida Que no se ha cicatrizado Esa herida Que todavía duele Y sangra ¿Cómo son Los odres nuevos? ¿Cuál es identidad? Sabe quién es Dios Y sabe que Es hijo Y tiene ese sello Del Espíritu Santo Que le identifica Como ciudadano Del reino De los cielos Donde su autoridad Es nuestro Dios Todopoderoso Compone su relación Lo anhela Y lo encuentra Día a día Porque Dios siempre Está pendiente De sus hijos Son renovados Si son renovados Los odres nuevos Porque cada día Hace que tome Lo nuevo del Señor Porque su identidad De hijo Le permite Reconocer Que Jesús Es el libertador Mire Como los odres Eran vaciados Y eran colocados En los ríos Nosotros también Necesitamos Ser vaciados ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué tiene guardado En su corazón? Tal vez no ha podido Perdonar Ahí está Ahí está ese resentimiento Esa dolor Esa amargura Y lo tiene ahí Deprimido Por esa falta De perdón Estos nuevos tiempos Suelte Suelte Esa persona Que no puede Perdonar Suelte Porque en este nuevo Tiempo No lo puede Ir jalando Para las nuevas Cosas que el Señor Tiene para usted Perdone Es un regalo Que se da a usted Tal vez diga ¿Cómo lo voy a perdonar? Cada día Lo tengo que ver Jesús dijo Setenta veces Siete Por eso las misericordias De Dios Son cada día Acercarnos cada día No esperar Al último día Del año Para reconocer A quien tengo que perdonar A quien Que tengo que sanar Sino que cada día Tenemos la oportunidad De sacar Lo que tiene guardado Es un regalo Para usted Tal vez está herido Luego de un proceso Duro y difícil Mira la herida Es una evidencia De que ha habido Un proceso duro Y difícil Que ahí se ha quedado Y no está cicatrizada Porque le duele Y sangra Cada vez que se acuerda O cada vez que vienen Los recuerdos Hay que sanar Esas heridas Y la palabra nos dice Que Él sana A los quebrantados De corazón Él venda Nuestras heridas Y si usted sigue Con esa carga Y quiere empezar Un nuevo tiempo Sin ataduras ¿Qué nos dice La palabra? Que echemos Sobre Jehová Nuestra carga Y Él nos sustentará Y no nos dejará Para siempre caídos A nosotros los hijos Mire Usted conoce a Ana Ella era Muy oprimida Por Penina La La angustiaba Con lo mismo Y lo mismo De los hijos Que ella no puede Pero ella sí tiene Pero ella Ella se iba al templo Ella se vaciaba Completamente Y tomaba Del Espíritu Santo Para poder seguir Y continuando Mire José José tuvo que vaciarse Perdonar A sus hermanos Y así ser De bendición Para su pueblo Jesús mismo Se dio todo En la cruz Para que se cumpliera El propósito En nuestras vidas ¿Qué dice La palabra? En segunda De Corintios Cinco Diecisiete De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas En su vida Va a haber Cosas nuevas Pero no depende De los rituales Que se acostumbra Hacer Cada fin de año Sino de un Arrepentimiento De una confesión De todos nuestros Pecados Un vaciamiento Completo Y diariamente No esperar A fin de año Para que usted Reconozca Que hizo mal Que hizo bien Sino que cada día Nos acerquemos A nuestro Dios Todopoderoso Y reconozcamos Que Jesús Es el que nos libertó Mire los odres Luego de De que eran Vaciados Todos iban al río Para que el agua Fluya Nosotros necesitamos De esa agua Y Jesús Es el que nos Limpia de pecado Y nos purifica ¿Y qué dice la palabra? En Hebreos 1 3 El cual Siendo El resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio De sí mismo Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Mire lo que dice La palabra Que Jesús Se dio a sí mismo Para que nosotros Seamos Purificados De pecado Ahí fue a la cruz Usted cuando se sienta mal Cuando haya pecado Mire esa cruz Ahí se dio Jesús Por nosotros Para que nosotros Seamos perdonados Purificados Es esa agua Que necesitamos Para ser limpiados Y no solo Fin de año Todos los días Tenemos acceso A ese trono De la gracia Cristo Es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El que nos da vida El que nos da vida Cada día A nuestro corazón Él no solo Nos limpia De pecado Sino también De la culpa Esa culpa Que está ahí En su corazón En su mente Tal vez producto Esa mala decisión Y trajeron Consecuencias Y usted se culpa Y carga la culpa Suelte Deje El Señor Se encarga Deje sobre Él Esa carga O tal vez La culpa De un pecado Que cometió Pero si la palabra Nos dice Que Él se dio A sí mismo Para que nosotros Seamos perdonados Y purificados En Él Y mire Lo que Jesús Dijo En Juan 7 37 38 Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Los ríos Que nos da El Señor Nos producen Vida Nos limpian Nos transforman Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Jesús Nos sana Gloria a Dios Porque Jesús Nos liberta Gloria a Dios Porque Jesús Nos transforma Y no los rituales Que usted acostumbra Oír A escuchar Si no Es Jesús En nuestro corazón Limpiándonos De pecado Mire El odre Luego de que era Lavado Iba al sol Se resecaba Y necesitaba De un aceite Nosotros muchas veces Necesitamos Que alguien Hablande Nuestro corazoncito Porque después De algún proceso Duro Difícil O el pecado Mismo Hace que nuestro corazón Se endurezca Y no permití Y no permitimos Que la palabra Venga en nuestro corazón Necesitamos Que ese corazón Se ablande Luego de ese proceso Duro y difícil Que se endureció Su corazoncito El Espíritu Santo Es el que necesitamos En nuestras vidas Es ese aceite Que necesitamos Para que Ese corazón duro Pueda convertirse En ese corazón sensible Y que pueda Escuchar La palabra La palabra Mire Jesús Jesús fue al Padre Y le rogó Al Padre Para que viniera El Espíritu Santo Como nuestro Consolador Como nuestro Ayudador Y esté con nosotros Para siempre Eso dice la palabra El Espíritu Santo Lo necesitamos Nosotros Los hijos De Dios Por eso dice Que Él Rogó al Padre Para que venga El Consolador A nosotros Para que Para que nos Convenza De pecado De justicia Y de juicio Que importante Es tener Reconocer Que cuando nosotros Recibimos a Jesús Tenemos al Espíritu Santo En nosotros El que da fruto El que da fruto De que Nos da fruto De amor De gozo De paz De paciencia De benignidad De bondad De fe De mansedumbre De templanza Eso es lo que Nosotros Necesitamos Dar Y lo que Hacemos Es por medio Del Espíritu Santo Que nos convence De que De pecado Miren lo que Dice Romanos 8 14 Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos Son hijos De Dios Los hijos De Dios Necesitamos Ser guiados Por el Espíritu Santo Para poder Reconocer Ese pecado Porque El Espíritu Santo Es el que Nos convence De pecado Y nos Reargulle Cada vez Que vamos A pecar El Espíritu Santo Está ahí Dándonos Esa 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 Partecita Que nos Dice No Por ahí No Por esta Parte No Nos hace Nos da Esa revelación Ese discernimiento Para poder Ser guiados Y tomar Esa decisión Correcta Mire No solo Necesitamos Ser transformado Nuestro corazón Sino también Necesitamos Que nuestros Pensamientos Sean transformados ¿De qué le sirve A usted Haber hecho rituales Tomarse las doce Uvitas Ponerse La ropita De color Que a veces Trae la suerte Según el mundo Si su corazón Y sus pensamientos No han sido Transformados Por la palabra ¿Qué nos dice La palabra En romanos Doce Dos No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta No debemos Conformarnos A la conducta Y costumbres Son temporales Lo que tenemos Es la palabra Es la eterna Que por medio De esa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Tenemos esa esperanza Viva en él Ese lugar En esa morada Donde está Ese cordero En medio Del trono Que nos pastoreará Y un Dios Que secará Nuestras lágrimas Que hermoso Es poder Estar nuestros ojos Ahí en lo eterno No en lo temporal Este nuevo tiempo Este nuevo año Que estamos empezando Permitamos que Que cada pensamiento Negativo Llegue a su vida Usted lo pueda Transformar Por una promesa Que está establecida En la palabra Cada vez que venga Pensamientos negativos Usted dice No Escrito está Jesús estuvo En el desierto Tentado Y cada vez Que venía la tentación Él decía Escrito está Entonces usted Cada vez que Que venga la tentación Venga el temor La angustia Va a declarar Palabra Mire si Si a su vida Este nuevo año Va a llegar el temor Que le parece Si usted lo cambia Ese temor Y usted dice En segunda de Timoteo Uno siete Nos dice Porque no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio La palabra También nos dice Que el perfecto amor Echa fuera Todo temor De nuestras vidas Y el que no conoce El amor No se ha perfeccionado En el amor No conoce de Dios Porque Dios es amor Si usted conoce De Dios Conoce el amor Y ese amor Es el que va a sacar Todo el temor Que usted tenga En su vida Mire Dios sabía Que nosotros Íbamos a tener temor Y por eso Para cada día Hay una palabra Que dice No temas Yo te ayudo Y así nos dice Isaías Cuarenta y uno Trece Porque yo Jehová Soy tu Dios Que te digo Que te sostengo De tu diestra Y te dice No temas Yo te ayudo Él nos va a ayudar Cada vez que tenga temor Mire si va a llegar Tristeza a su corazón ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Que el sana El quebrantado de corazón Y venda las heridas Si usted tiene ansiedad En su corazón ¿Qué nos dice la palabra? Que derribando argumentos Y toda altivez Que se levante Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Si usted va a experimentar Escasece Cambie Ese pensamiento Y diga Yo Y no he visto Justo desamparado Ni descendencia Que mendigue pan Si hay enfermedad Y no he visto Porque así nos dice De Getsemaní Donde se estableció Todo ese nuevo pacto Son endurecido Son endurecido Se puede ablandar De hecho uno Vacíese Cada día Y nos dice No temas Yo te ayudo Retomar la palabra Porque tú Vendrá paz Porque nuestros pensamientos Son transformados En ti Cada día Porque tus misericordias Son nuevas Cada día Gracias Padre Amén Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Oh Señor Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Bueno es Dios Dios Oh Dios Dios Ha sido bueno Dios 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 Sí Señor Oh Señor Dios 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 Ha sido bueno Dios 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 Ha sido bueno Dios 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 Y bueno Dios 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 Fan Dios 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 penas que andemos sobreviviendo, esclavizados de Satanás, siendo cautivos por él para hacer solamente sus intereses que nos dejan vacíos por dentro. La verdadera vida solamente la puede ofrecer Jesucristo. Y ahora entonces que estamos renovados y renovándonos en este tiempo nuevo, ¿qué tal entonces si también empezando el año, empezando mes, empezamos también, ¿cómo debe de ser? Alimentándonos de la presencia de Jesús. Simbólicamente Jesucristo instituyó esta cena, estos elementos físicos que es el pan y el jugo de uva, pero lo que estaba llamando nuestra atención es para que nosotros lo hagamos con fe, con fe de que estamos comiendo y nos estamos alimentando de él mismo. Así es que mi hermano y mi hermana, tomen en este preciso momento sus elementos. Usted conoce, ¿no? Primer domingo de mes tenemos el hábito y la costumbre de celebrar la Santa Cena y con mayor razón ahora estamos iniciando esta nueva jornada en este nuevo año. Mi querida Patty, mi querido Franklin, vamos entonces a listarnos para celebrar esta mesa, esta mesa de comunión, esta mesa que debe ser una mesa de armonía, una mesa de amistad. Por eso estoy con Patty Franklin porque yo celebro la comunión que tengo con ustedes, la amistad que tengo en Cristo Jesús y renuevo también esa amistad para este año junto a ustedes y junto a ustedes mis queridos hermanos y hermanas. Dice así, primera, la carta a los corintios, frases que el apóstol Pablo las recibió, no las produjo él, sino que él ya venía aprendiendo una tradición que había sido depositada en los apóstoles a través de la boca de Jesús. Y así nos cuenta el apóstol Pablo e instruía a las iglesias que lo hagan como hasta el día de hoy nosotros lo hacemos. Primera de Corintios 11.23 Yo recibí, dice el apóstol del Señor, lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan. Vamos a tomar el pan, mi querida hermana Patty. Luego de dar gracias, vamos a agradecer. Oh, bendito Dios, Padre Todopoderoso. Aquí está este pan que representa tu cuerpo, ese cuerpo que fue puesto en esa cruz para que nosotros podamos ser liberados, restaurados. Y hoy recibimos, Señor, esa renovación. Una vez más, Padre, viendo nuestros ojos ahí en la cruz, Señor, donde fue tu cuerpo lacerado, Padre, para que nosotros seamos liberados. Gloria a Dios por Jesús que nos da la vida. Gloria a Dios por Jesús que nos transforma, nos liberta y nos libra de pecado. Gloria a Dios por este pan que hoy nos servimos hoy, en representación de ese cuerpo que fue lacerado, para que nosotros tengamos esa esperanza viva en ti, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y ese pan es alimento que renueva definitivamente porque es la palabra viva de Jesús. Vuelta un pancito para que nosotros podamos comer del pan de vida, que es Jesús, con ese poder renovador que tiene. Sigue diciendo, la instrucción dice, lo partió, y dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Amén. Amén. Lindo. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dando gracias. Padre amado celestial, Señor, te damos gracias, papito Dios, por ese sacrificio vivo de tu hijo amado en la cruz, Señor, en donde se vertió esa sangre preciosa, papito Dios, símbolo, Señor, de la salvación, de la sanación, Señor, de la restauración, del ser, de ser esa sangre preciosa que nos limpia, nos cura, nos redime. Bendito sea, Señor, porque ese sacrificio vivo, Señor, nos hace carne en nosotros, Señor, y nos hace esa sangre, Señor, salvos en Cristo Jesús. Bendito sea, Señor, por esa sangre preciosa que nos limpia y nos redime. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Santo Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Jesús. Gracias, papito santo. Dice también en este momento tan glorioso de la santa cena, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Vamos entonces, querido hermano, querida hermana, a proceder, a comer de este pan y a beber del jugo de uva, símbolo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Compartir. Eso. ¿Me alcanza la copita? Muy bien. Vamos a comer y vamos a beber. Amén. Amén. Qué hermoso hacer esto con un acto de fe, sabiendo que nosotros bien nutridos desde adentro por el pan de vida, por la sangre de Jesús que nos redime, podemos enfrentar cualquier cosa. Por tanto, termina diciendo el texto, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así nos encontramos preparaditos para lo que el Señor Jesucristo nos tiene reservado en su venida. Bendito Dios. Así es que nos queremos nosotros encontrar. ¿Qué tal entonces, mi querido, mi querida? Culminando y cerrando ya este tiempo de adoración, le pedimos a Papito Santo que nos regale su bendición. La bendición para empezar este nuevo ciclo. La bendición de Papá Dios para estar ciertos de que contamos con su presencia, de que contamos con Él. Le invito entonces, ahí donde usted se encuentra, a proclamar la bendición que nos enseñó Moisés, el sacerdote, que le instruyó también a Aarón. De parte de Dios le dijo él que debe ser hecha la bendición de la siguiente manera. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón, habla con sus hijos y diles que esta es la manera en que deben bendecir a los hijos de Israel. Así les dirán. Yo le invito a mi hermano, mi hermana, mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie, porque una bendición tan grande no la podemos pasar por alto y necesitamos guardar toda la reverencia, toda la fe. Y estar de pie significa estamos listos, papá. Lanza tu bendición poderosa porque nuestro corazón necesita escuchar lo que se proclama en el cielo para bendición acá en la tierra. Dice así, que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendito, Señor, con tu bendición nos sentimos, Señor amado, seguros. Con tu bendición nos sentimos, Padre Santo, llenos de presencia poderosa del reino eterno. Con tu bendición el miedo se disipa, la duda, bendito Dios, no tiene lugar. Y damos bienvenida al amor del Padre, aleluya, que es el que nos mantiene, papito santo, avivados, fuertes, seguros, llenitos de tu presencia. Gracias por tan hermosa bendición. Que la hemos orado, la proclamamos y ahora la queremos cantar, bendito Padre Celestial, para que estemos ciertos de que empezamos este nuevo tiempo bajo la renovación de tu bendición sobre nuestras vidas. Amén, aleluya, bendito sea mi Señor. Vamos a cantar, mi amado, y abriguémonos de la bendición de papá. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te de paz. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. De tus hijos, de tus hijos, tu presencia te acompaña, oh Señor, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 amén. Amén, 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 sí Señor, y amén, amén. Amén.